José Ángel García Culpian en Facebook. ¿Qué opinas sobre el posicional fichaje de Zidane por el PSG? Pues que yo creo que no va a fichar por el PSG Zidane. Primero porque Zidane, os aseguro, aquí se ha hecho madridista. Al final ha estado 20 años en el Madrid. Vino en 2001 como jugador, se fue en 2006, luego volvió como asesor de Mourinho, director deportivo, lo ha hecho todo en el Madrid, y entrenador glorioso con tres Champions seguidas. Y se ha ido en 2021, o sea, ha estado dos décadas ligado al Madrid de alguna manera. Zidane no va a enfrentarse al Madrid. Ya, seguro. Zidane va a rechazar eso. Aparte, no le dije una cosa, Zidane es de Marsella. El PSG es parisino 100%. No falta que os diga las relaciones que hay entre el PSG y el Marsella y el pique que hay. Para que vosotros lo entendáis, es como si a mí me viene el Barcelona para ficharme a director de comunicación. Por eso me digamos que sería chocante, ¿no? Diría, bueno, el Barça se vuelve loco y ofrecerlo a Roncero. Pero sabéis cuál sería mi respuesta. Ni por todo el oro del mundo, ¿no? Pues ya está. Es rarísimo. Zidane no va a ir al PSG.